Bueno, el objetivo es concretar una nueva etapa de estos pasitos que estamos dando para la concreción del ZUM. Durante el año, con todos los eventos, los aportes de diccionarios y los padres, la venta del bono, se lograron obtener los recursos para hacer la estructura del techo. Lo que nos está faltando ahora son los recursos para comprar las chapas y colocarlas. El objetivo es tratar de aprovechar las vacaciones para poder terminar esta etapa completa con las chapas colocadas. La estructura ya se está fabricando, posiblemente sobre el fin del ciclo lectivo, o a más tardar, última quincena de diciembre, ya se va a empezar a instalar. Y bueno, la idea es a través de esta campaña conseguir obtener los recursos para poder terminar esta etapa. Bueno, hacerlo en el receso seguramente les dará el tiempo necesario para no molestar lo que es durante el año la actividad escolar. Exacto, o sea, todo está planificado, todo se trata de hacer, bueno, tiene una etapa donde se van obteniendo los recursos, que es el año del ciclo lectivo, y las obras siempre hay que planificarlas en un momento donde no estén los chicos, por cuestiones de seguridad, básicamente, ¿no es cierto? O sea, no pueden, hay ciertas cuestiones, no puede estar la gente trabajando con los chicos en la escuela. Bueno, en relación a lo que es el avance de obras, ¿cómo ustedes comenzaron el año pasado? Sabemos que el proyecto fue presentado y de a poquito, bueno, fueron avanzando en esto. ¿Qué pudieron hacer de todo lo proyectado? Bueno, de lo proyectado se comenzaron a levantar las paredes del sector sur, y bueno, esta es la segunda etapa, que es la más importante. Es una etapa que aproximadamente, el costo aproximado de hacer la estructura y de las chapas, está rondando los 460.000 pesos, así que, bueno, esta sería la etapa más importante y la que queremos concretar. Es una etapa que hay que hacerla medio de una sola vez, por eso un poco la idea de sobre este fin de año, a través de esta campaña, ver si podemos obtener los recursos para concretar. ¿Cómo se organiza la campaña, tanto con el alumnado de la institución, como con la gente de la comunidad, que por ahí no se relaciona con la escuela, pero sí quiere hacer su aporte? Bueno, el alumnado se repartió un bonito a cada chico, para que cada uno, en forma, digamos, de acuerdo a sus posibilidades, pueda aportar lo que sea, 10 pesos, 20 pesos, 100, 200, 300, lo que cada uno pueda. Esto es voluntario y no tiene un aporte. Yo creo que si todos aportamos lo que podemos, podemos estar cerca de concretar la etapa. De los docentes, dentro del colegio, con la directiva, también van a poder hacer su aporte. Y el resto de la comunidad, personas que estén relacionadas con los chicos o exalumnos, pueden dirigirse al colegio o algún miembro de la comisión de padres, que tenemos, digamos, los recibos de lo que es la campaña. Así que, bueno, son esas las opciones. Los chicos, bueno, ya esta semana, ¿qué día comenzaron a llegar los bonitos a los hogares? ¿El miércoles o jueves? El miércoles. El miércoles comenzaron a llegar los bonitos. Y, bueno, durante todo el mes vamos a estar recibiéndolos en el colegio. Y desde ya agradeciendo a toda la gente que colabora, de parte del colegio, de la comisión. Y, bueno, y de los chicos especialmente, porque se trabaja para ellos, no para otra cosa. A modo informativo, que ustedes seguramente ya lo estuvieron indagando, ¿cuánto sale el metro cuadrado de chapa? Se puso un valor estimativo del metro cuadrado de chapa colocado, que en realidad es un poco menos del valor que tiene, de 150 pesos. Pero el aporte es un aporte voluntario del importe que cada uno pueda, sin ningún tipo de obligación. Simplemente se le mandó el bono a todos los chicos por cuestión de rutina. O sea, todas las notificaciones que se hacen desde el colegio se le envían a todos. ¿En el caso de que por ahí no se logre juntar la totalidad de lo que ustedes necesitan, ¿habrá algún otro beneficio? Y el año ya está terminando, con lo cual va a ser difícil durante este año. En el caso de no conseguir los fondos para terminar la etapa, se comprarán las chapas por el importe que se logre recaudar. Y si sobra algo para ya empezar a colocarlas, se empezarán a colocar. Si no, bueno, quedará para el año que viene y arrancaremos el año que viene con algún tipo de beneficio para terminar, ¿no es cierto?, con la etapa. Bueno, qué importante también poder trabajar en forma conjunta lo que es la asociación de padres, el personal y todos los papás y los chicos de la institución para lograr los objetivos. ¿Qué es tu objetivo, Alicia? Tiene, digamos, una parte netamente pedagógica. Sí, exactamente. La escuela cada vez más grande, más cantidad de chicos, compartimos tres niveles en la institución, secundario, primario y nivel inicial. Y bueno, los espacios nunca alcanzan para realizar tantas actividades que se van programando. Entonces, bueno, recurren a la construcción de este salón de usos múltiples, ¿va a tener ese significado? Ese significado, salón de usos múltiples. Y además, por la cantidad de papás que cada vez que la escuela convoca, no alcanza lo que es el tradicional o el antiguo Zoom que tenemos. Y usaríamos ese espacio para aulas, que es también otra de las cosas que nos está faltando. Bien. Bueno, hermana, sabemos que la comunidad de San Carlos es muy solidaria. Los papás seguramente van a dar respuesta. Pero a lo mejor también alguna empresa o otra institución se puede hacer eco de esta iniciativa. Sí, nosotros queremos agradecer porque así están respondiendo no solo los papás, sino las empresas que hemos nosotros convocado y sí están respondiendo. Y queremos agradecer a todos el aporte. Aunque, como bien lo dijo Mario, que sea pequeño, para nosotros en este momento es muy valioso. Porque si bien este salón de usos múltiples no solo es para nosotros, sino que es para el bien de toda la comunidad sancarlina. Bien. Saludo a todos. Bien. ¿Tienen la idea de poder culminarlo, concretarlo en el 2015? Nosotros esperamos que así sea, porque realmente es imperiosa la necesidad de tenerlo ya en funcionamiento, con el aporte de todos.